Usted no puede decir eso, mejor lo hacemos bien, ¿eh? No, no puede decir eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Bueno, tranquilo. Usted no puede decir eso. No, tranquilo. No, tranquilo. No, tranquilo. No, eso no. ¿Cómo vas a decir eso? Eso no. Pará, pará, pará. ¡Vámonos! ¡Te matás! ¿Cómo vas a decir que yo... ¡No, pará, 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 pará! ¡Qué tal! Ha, 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 ha. ¡Tiene la vida! Gracias.